Música Fuerzas federales detuvieron la noche de este miércoles a otros 7 integrantes del grupo de autodefensa de Aquila que se oponían a que elementos del ejército mexicano se retiraran de la plaza principal estas acciones fueron para presionar al gobierno del estado a que libere a 40 personas requeridas y 5 detenidos con órdenes de aprehensión durante un operativo realizado por la mañana en ese municipio con estos 7 suman 52 personas capturadas este miércoles en Aquila durante esta última detención se registraron disparos de arma de fuego al parecer de ambos bandos a las 19 horas llegaron a Morelia dos autobuses con 40 detenidos que fueron sorprendidos en posesión de armas de alto poder a media tarde habían sido trasladados a la capital michoacana 5 hombres todos con órdenes de aprehensión entre ellos Agustín Villanueva líder del grupo que fue sorprendido con armas para Quasar TV, Sandra Saenz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!